Música 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 Estamos de vuelta mi hermano Música 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 ¿Por qué lo vuelven a vender si ya lo tengo? No entiendo O sea, ya lo tengo y lo vuelven a vender No entiendo nada Vamos Libélula de frescor Ok ¿No hay flechas? No Bueno El señor jefe Orni Me dijo que Fuera hacia Allá Pues vamos a planear Creo que vamos a montar allá Montarme por aquí Un poquito más alto Y vamos a planear hacia allá Let's go Hay que buscar a un amigo del señor este Creo que nos va a guiar Frente a los sucesos Aquí tenemos enemigos Enemies Enemies Yoto Apagate Zafiro Se me están acabando los frutos ignos Bueno, aquí hay un señor de estos Que hay que ayudar A ver, vamos a comer un poquito Que estamos bajitos de vida No sé cómo puede ser Que le ayudemos A ver, primero siempre hay que poner una base No, creo que este es muy estándar Así que Así 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 Y así Yo creo que ahí no se cae, ¿no? Suéltalo sin miedo Estás loco, pero vas a sujetarlo tú muy bien, suéltalo ahí Vale Ahí se quedó Es un genio, nunca ta-ta-ta-ta-ta Perfecto Perfecto Todo listo Gracias a tu ayuda aseguro que no se mueve ni un centímetro Por fin puedo descansar los brazos Ese es el día más feliz de mi vida Toma, toma Gracias, 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 gracias Bolitas de arroz Uh, con ataque Ataque con frío Y una flor bomba Gracias Perfecto Vámonos Mmm, vale Alrededores de por acá Eh, goblins negros Y golems Mmm, ¿será que vamos? Bueno, primero vamos a ver, vamos a hablar aquí a ver qué es lo que sucede Ah, hola, llegaste aquí guiado por las hogueras, ¿verdad? Aunque la ventisca entorpece la visibilidad, las hogueras sirven para señalar la cabaña que nadie se pierda Avivamos el fuego constantemente para que se puedan ver incluso volando a gran altura Aunque eso sí, no se distingue la mitad de bien de esa imponente torre de mapeo La cual ya activé No proporciona calor como lo haría una hoguera Pero es tan grande y brilla tanto que lo compensa Sin duda tiene mucho mérito que los ilianos hayan construido un edificio tan impresionante Este es Armel, ¿no? Vale, este es Armel Y aquí será ¡Oh! Arras de aceite, gratis De veras Leña ¿Qué más hay por acá? Ah Encontraron estos objetos de forma tan extraña al pie de la cordillera de Hebra Los examiné a conciencia pero no pude averiguar nada Ni de qué están hechos, ni para qué sirven Lo único obvio es que tienen un filo muy cortante Así que hay que tener mucho cuidado con tocarlos Si te interesan puedes quedártelos No hay nada más que pueda hacer con ellos Vale Cuernos de golem Vale Lechitas Hongos ¿Aquí qué más hay? Piñones ilianos So good A ver, vamos a hablar con esta gente de acá Chiles abrazadores Yo entro y agarro lo que sea Y ni pregunto A ver, hablemos con este Bueno, este se ve que es más importante Primero le damos esto Hablemos con ella Estoy diseñando el menú para los que salieron en busca de provisiones O a investigar Con la mentisca es mucho más difícil conseguir ingredientes Así que debemos cocinar echándole imaginación Menos mal que podemos crear platos con distintos efectos según los ingredientes que utilicemos Por ejemplo, chile abrazador Hace que el cuerpo entre en calor y permite soportar mejor el frío No tenemos demasiados, pero puedes quedarte los que veas En momentos difíciles como estos Es cuando debemos ayudarnos unos a otros cuanto podamos ¿No crees? Vale, aquí podemos cocinar Y aquí Link Estás sano y salvo Me dijeron que habías desaparecido y estaba preocupado por ti ¿Qué pasó? Link le cuenta Lo que pasó Así que buscas a la princesa Zelda Lo siento Pero no he llegado a ninguna información que pueda ser útil para dar con su paradero Ahora mismo estamos suficientemente ocupados con nuestros problemas más inmediatos Todo el mundo en la aldea anda fuera de casa Ya sea aprovisionándose de víveres o investigando la mentisca A ver Sí Para empeorar las cosas últimamente no paran de verse monstruos en el cielo Pero estamos demasiado atareados para ocuparnos de ellos como es debido Siento mucho no poder ayudarte Pero espera, quizá Tureli Ah, claro Seguro que no te has enterado, Link Ese pollolo Tureli ahora posee unas habilidades de vuelo que podrían dejar en evidencia A más de un adulto Incluso con este mal tiempo se dedica a volar de un lugar para otro Y reunir información de todo tipo Su técnica para generar viento es algo excepcional Ninguno de nosotros puede imitarla Incluso Teba, que es bastante estricto con él Se da cuenta de su destreza Diría que últimamente se ha vuelto algo engreído Pero no pierdes nada por hablar con él La última vez que lo vi Iba con Gitsu y Selly en busca de víveres Pusieron rumbo al noreste En la cueva a la cima de Hebra Para seguir allí debería subir situado Debería subir por la pendiente que hay Tras el risco situado al salir de esta cabaña Ok La cueva está señalada con una hoguera en la entrada Si la usas como referencia seguro que llegas hasta Tureli Yo creo que esa cueva ya me la hice yo ¿Quieres leer la información relativa al arca celeste? Leer La leyenda Un día el viento que normalmente soplaba en torno a la aldea Orni Se detuvo de repente Esto causó casi de inmediato que el cielo sea Anquilo Anquilosara Anquilosara Y la tierra comenzara a marchitarse ¿Qué es Anquilosara? Vamos a mirar Anquilosara Es como un verbo Anquilosara Anquilosara Definición Producir anquilosis por falta más o menos prolongada de movimiento Paralizar a alguien o algo en su desarrollo o evolución Esto causó casi de inmediato que el cielo se anquilosara Se detuviera Y la tierra comenzara a marchitarse Los miembros de la tribu alzaron la vista a las alturas en busca de una solución Fue entonces cuando vislumbraron una figura que Atravesando oscuras nubes cayó desde el cielo hacia lo lejos Página siguiente Los moradores de la aldea asumieron que se trataba de un dios Pues una persona ordinaria no podría descender del cielo Obviamente Alzado sobre la cima de la colina El supuesto dios ansiaba día tras día retornar a su hogar Una isla celeste Batiendo sus alas Estruendosamente los miembros de la tribu se pusieron con gran orgullo a ayudarlo Sin saber bien a qué lugar quería regresar la deidad Intentaron uno tras otro volar con él hasta ahí Pero ningún orni estaba a la altura de semejante gesta Página siguiente En cuanto el dios lo comprendió Informó al patriarca que la única opción era reunir materiales Así los miembros de la tribu se dedicaron a recolectar suministros con gran motivación Cuando el dios contempló todo lo que había logrado reunir Hizo una reverencia Y aseguró que sería más que suficiente El dios utilizó un extraño poder sobre la montaña de materiales Y así logró componer varios barcos pequeños Los miembros de la tribu subieron a bordo con cautela Y poco a poco los navíos se elevaron por el aire Guiados por el dios las naves llegaron cada vez más alto en el cielo Hasta que atravesaron densas nubes Ahí encontraron un mar aéreo que dejó a los ornis o boquiabiertos Islas celestes poblaban el cielo azul Al fin habían llegado al hogar del dios Los orni cantaron con alegría y luego se despidieron con pesar Pasando un tiempo los vientos volvieron a soplar en la aldea Los orni alzaron la vista al cielo sorprendidos Ahí pudieron ver un enorme barco flotante Símbolo de gratitud por parte del dios Los múltiples remos a ambos costados se agitaban Como las alas de un pájaro Y sin hacer ruido revolvían el cielo El viento volvió a soplar en la región de Hebra Los cielos se despejaron y al cabo de un tiempo El suelo dio fruto de nuevo El dios les había enviado la bendición de los vientos Con el paso de los años el navío en forma de ave Que salvó a la aldea recibió el nombre de Arca Celeste Esta ha sido la historia del navío de los cielos Que salvó a la aldea hace mucho tiempo Pasado un tiempo los vientos volvieron a soplar en la aldea Los ornis alzaron la vista al cielo sorprendidos Ahí pudieron ver un enorme barco flotante Símbolo de la gratitud por parte del dios Los múltiples remos, bueno eso ya no Página siguiente El viento volvió a soplar El dios le había enviado la bendición de los vientos Con el paso de los años el navío Eso ya no Volver al índice El canto del Arca Celeste Estos hechos ocurrieron así en una eternidad Mucho tiempo atrás un dios cayó del cielo y el viento En hebra dejó de soplar A falta del viento Languicedió el cielo y la tierra afrontaba un fruto incierto Un futuro incierto A causa de una catástrofe Por todas partes reinaba el desastre Más nadie quería ver sufrir al dios Por lo que se resolvió ayudarlo sin dilación Pequeños navíos surcaron los aires Creando una vía a las alturas celestiales El dios logró retornar a su hogar Y a cambio una gran arca les quiso dar La nave trajo consigo vientos propicios Que devolvieron la paz en un suspiro Dejar de leer Están explicando aquí Todo lo referente con Con el arca de los vientos esta Que veneran los Orni Pero que no la han visto nunca Y hay unos Hay ciertas personas Que aseguran haberla visto Ya va el segundo crasheo Ya va el segundo crasheo Habrá actualización de esta vaina Vamos a ver si hay actualización Tendría que haber actualización Tenía que haber actualización Del Jusuu La 3617 Si hay Si hay actualización Vamos a descargarla A ver si va mejor Amoblando Pullman Te trae el cupón Black Friday Lleva todo lo que quieras Con un descuento adicional Según el total de tu compra Como que quedan 10 minutos Como que quedan 10 minutos Bueno mientras tanto vamos Continuamos Mientras tanto continuamos Con la versión que tenemos Segundo crasheo Vamos Y la gasolina Subió Ha subió Abre el ojo Y la gasolina Ya subió Abre el ojo Que ya lo etiquete No va a adaptar Ni a 100 Ni a 200 Ni a 150 Ni a 200 A 500 y un millón A 500 y un millón Abre el ojo Papi la gasolina Subió Vale Vamos a buscar al niño Al niño O sea el niño es quien nos va A llevar Creería yo Volando Al Al templo Creería yo No Yo creo que Que hay un templo O sea que va a haber un templo Y el niño Nos va a llevar Volando Vamos por aquí Bueno 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 Pero los FPS Están yendo A la verga Vale Ok Ok ¿Dónde me dijo Ah que iba A una cueva Que estaba Con un Con una Con una Hoguera ¿No? Si mírala Justo ahí Yo esta cueva Ya me la hice No Pero eso no es una cueva Eso es una piedra Hablemos con este Hay que ver Y pensar Que cosas como esta caen Por todas partes Que estará pasando En el cielo Oh No es común Ver a ilianos Por aquí Me sorprende Que hayas desafiado A la ventisca Para venir Los horny Podemos soportar El frío Tremendo Sin problema Pero como no tienes Plumas Debe ser Difícil Para ti Si sigues Ascendiendo Por ahí Te toparás Con una cueva En la cima Sur de Ebra Esa donde Mis amigos Han ido En busca De provisiones Hongos luminosos Y peces Que abundan En el interior Marcaron la entrada A la cueva Con una hoguera Puedes Calentarte En ella Para mantener El frío A raya Si ya tengo Toda la ropa De los horny Amiga No necesito Calentármelo Verás Ah bueno Igual No la tengo Toda Si no Si si Me quité Solo el El top Pero me lo pongo Claro Claro No No Ojo De kisi De hielo Ala De kisi De hielo Ok Muerto Frutos Gélidos Eh Tranquilo Que arco Tengo Ahora Pon que este A ver Es que a este No le entran Los headshots Ok Ok Párate 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 Bro Qué problema Con eso Amigo Ponte de pie Vale Vamos a hacer Lo siguiente Tú Pá 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 Ahí Espérate Espérate Que ahora No tengo Arma Ahí Vale Espada De pluma Vale Perfecto Venga Esta espada De pluma A esta Espada De pluma A ver Espada De pluma 6 ¿Qué tiene? A ver Daño crítico Tiene Excelente ¿No? Mira Tengo Para hacerme Armitas Vale Esta espada De pluma Lo que vamos A hacer Es Lo que vamos A hacer Es Meterle Algo Potente ¿Por qué? Porque tiene Un efecto Y es Bueno Tiene dos Efectos Que pega Críticos Es el Primero Y que ¿Cuál es el Otro? Que pega Críticos Vamos a meter Este cuerno De lisalfos Para que quede Bonita Oh Me gusta Me gusta Me encanta ¿Cuánto quedó? 22 Bueno Pega críticos Y Lanza Aire Entonces Nos podría Venir muy bien Por esta zona Que es como Temática De viento ¿No? Vale Que siga por aquí Me dijo ella ¿No? Vale Seguimos No me voy A gastar Esto Vamos a armarnos También Otra cosita Por acá Podríamos Armarnos Con este Gran colmillo De Arudonte Y este Le vamos a poner Esto Creería yo Más Soplonazo ¿Cuánto quedó? 21 Vaya mierda Pero bueno Esta tiene Mandoble De vigilante Pega 8 Preciada arma Sheikah ¿Cómo? Que pasó De generación En generación Es un poco Común Es muy poco Común En Hyrule Y su Blade Si le hablan De un Gran guerrero Crea Una Potente Onda De viento Vale Esta Está guapa ¿No? Uf Una katana Gigante Uf A esta Si hubiese Sido genial Meterle esta Pero A esta Le vamos a poner ¿Qué le ponemos A esta? A esta le vamos a poner Algo potente A esta le vamos a poner Porque tiene Durabilidad Y tiene Estabilidad De lanzar Ondas Ondas de viento Entonces ¿Qué le podemos poner A esta? Lanza Ondas De viento Le metemos Un cuerno De estos No ¿Qué? A ver No Y la Sale de fuego Bro Brutal Brutal Es aquí ¿No? Yo ya esto Yo ya esto Lo hice Cueva Cueva De la cima Al sur Debra Es increíble Que hayas Llegado Hasta aquí A pesar De la Ventisca Los Ornis Solemos Venir A esta Cueva En busca De comida Pero ¿Tú Qué Haces Aquí? Ah Con que Buscas A Turelli Está En lo Más Profundo De la Cueva Los Gitsu Recogieron Con Gitsu Recogiendo Provisiones Como tengo Que vigilar Nuestras Cosas No puedo Mostrarte El camino De todos Modos Avanza Con Precaución Hay Cierto Ser Misterioso Que recorre Las Partes De las Cuevas Las Paredes De las Cuevas No creo Que te Haga Nada Malo Pero Nunca Se Sabe A ver Vamos A gastar Esto Que ya Tenemos Por acá Listo Esta 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 Yo ya Me la Hice Pero No está De más Agarrar Pececitos Nunca Está De más Unos Pececitos Vale Pongo Aquí ¿Será Que vuelve A salir El fantasma? No creo ¿No? En lo Más Profundo De la Cueva Dijo Ella ¿No? Pues En lo Más Profundo De la Cueva No hay Nadie En lo Más Profundo De la Cueva No hay Nadie Ojo Fuera Vale Aquí ¿No? ¿De Allá Vengo? Sí ¿Cuántas Recámaras Hay aquí? ¿De Acá Vengo? Sí De Acá Vengo Vale Y Solo Se puede Ir Hacia Arriba Muy Bien Esto Ese es El ser Será El ser De que Me Hablan Que Malvinosa Muerto Vamos Dale Con El Boomerang El Boomerang Me lo Fulmilo Ok Muy Bien Aquí Hay Pececitos Para Mi Un Arma Metálica Esta Vale Y aquí Hay que Hacer La Del Aquí Hay que Hacer La 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 Cosa Esta ¿No? Espérate ¿Dónde Están Las Piñas 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 Miras Ahí Vale Más Para Arriba Hay Cosas No Para Allá Si Vale Vamos Por Aquí No es que No me va a Cazar Ese Último Chuchu De Fuego No me lo Puedo Acá A ver Aquí Nada No ¿Cuántos Ungos Luminosos Tendré Yo Porque Seguramente Que me Pidan Nada No había Un Coloc Corre 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 Eh Espérate Tengo algo especial Para ti Esto Pum Pum Uhhh Le di al lagarto Pobre Vale Por aquí Una bomba Muy bien Ok Y ahora Que voy a hacer Salió volando Y dejó tirados Todos los víveres Que Habíamos reunido Para la aldea Que mala jugada Oh Pero bueno Que hace un iliano Por aquí En plena ventisca Así que Venías a buscar A Turelli Pues por desgracia Llegaste tarde Estamos haciendo Acopio de bienes En la zona Cuando vimos Unos monstruos Volando afuera Junto a la cueva Eran los mismos Monstruos aéreos Que le habían Avistado Que se habían Avistado Varias veces Por Por el Poblado Últimamente Quise regresar De inmediato Para dar El aviso Pero Turelli No quiso Escucharme Dijo que Iba a seguirlos Para descubrir Donde estaba Su guarida Y se fue volando Tras ellos Sin esperarme Vimos al grupo De monstruos Por el gran Cedro Solitario Del monte Sabrel Que se Hacía al norte Al salir La cueva Que está Hacia al norte Al salir La cueva Seguramente Turelli Haya ido Hacia allá Es un testarudo No tenía Por qué Arriesgarse Así Él solo Vamos a buscarlo Espérate Que hay un pescadito Aquí Pa' mí Un pescadito Aquí Pa' mí Eh Se mató sola Se mató sola Pobre Con las Fuyas Hacia el norte ¡Eh! Se ve la barca ¿Dónde está el cabrón? Vale Esto ya lo hicimos Hacia el norte Pero Esto ya lo hicimos Vale Espérate que el arco se rompe Voy a dejar este y me llevo este Arco de soldado, perfecto Uy, esta lanza está como buena, ¿no? O no Lanza de soldado ¿Será eso de allá arriba? ¿Lo que fue a Berturelli? Vamos pues Pierde velocidad bastante No, el punto El punto me marca es hacia aquí arriba Vale, subamos por aquí El punto de la misión me marca hacia aquí arriba Estoy justo en el punto Estoy justo en el punto Mmm, vale Diario de viaje Turelli en la aldea Orni Es aquí, ¿no? Estoy justo en el punto ¿Dónde estará? Yo creo que es aquí arriba Debería ser O sea, se me ocurre, ¿no? Venga, aquí estos frutos gélidos Para los Dragones Sería un mandoble No, 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 ahí se quedan No quiero problemas contra esos señores Ver, ver, frutos gélidos Es que tengo que agarrarlos Porque después cuando vuelvo por aquí Yo voy a buscar Eh Cabrones Vale, dame, 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 dame Muerto ya, ¿no? Sí Martillo pedrusco Comillo de gran bocoblin Vale Perfecto Vamos para arriba Se me desgastó la espada Pero bueno ¿Esto qué es? Este es el Turelli, ¿no? Lo congelaron, ¿verdad? Sí, 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 creo Es un bocoblin Pero, pero, ¿cuántas flechas tengo que gastar en este men? ¿Qué es lo que se está haciendo? Muerto ya, ¿no? Porra, ¿de qué? De caramba, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Ah, bueno Ahí hay monstruos voladores Vamos para arriba Eh, ahí está el Turelli Habrá aquí un Colob, ¿no? Sí, hay un Colob Efectivamente Sí que lo hay ¿Me encontraste? Let's go Vale, ¿y eso qué es? A ver ¿Qué arma llevo? Es una Lanza de Viajero O sea, es una Lanza de Viajero Vale, a esta Lanza le vamos a poner un Uf, podríamos ponerle este gran colmillo ¿El Colmillo cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto mete? Uf, quedaría potente Quedaría bastante, bastante potente Yo creo que le vamos a meter un bicho de estos Eh, ¿qué pasó? Vale Perfecto Perfecto Me faltó concentración Maldito monstruo Pero Link, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? Eh, pues verás Este monstruo me arrebató mi preciado arco ¿What? Sí, ese de ahí Tengo que recuperar el arco, Link Como sea, ayúdame, Link Genial, gracias Escucha Va a ser una fuerte ráfaga de viento Sople en la dirección en la que Miro Si la aprovechas con la parabela Deberías poder volar hasta donde se encuentra el monstruo Tú dame una señal y haré que el viento sople de inmediato Poder de Turelli Para controlar el viento Cuando Turelli activa su poder Regenera una corriente O sea, genera, no regenera Genera una corriente de aire que te propulsa hacia adelante Puedes usarla para desplazarte más rápido con la parabela ¿Qué? Apágate Apágate Esto es muy, muy brutal ¿Y ya la tengo de por vida? Lo logramos Te debo una, Link Gracias a ti recuperé mi arco Aunque quedaban más Bueno, se nota que el nivel del Del templo está por debajillo de nosotros Apágate que no voy a gastar este arma ni de chiste, amigo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Eh, podría ser esto, ¿no? Vamos a gastar esto Vale Ya, ¿no? ¡Ey! ¡Me ayuda! ¡Qué guapo, bro! ¡Lo logramos! Espectacular Mira este lugar, Link Es posible que haya sido una guarida de monstruos ¿Qué? Eso fue el sonido del viento Tiene que haber sido otra cosa ¡Eh! ¡Tú rally, Link! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Excelente trabajo en equipo! ¡Los felicito! ¿Cómo? ¿Nos viste luchar hard? ¡Ay, qué vergüenza! Me fui volando por mi cuenta sin hacer caso a Guzit A Guzut, perdón Cuando trató de detenerme Terminé perdiendo mi preciado arco Y pensé que ya era lo suficiente adulto para recuperarlo yo solo Pero No lo había logrado si no pudiera tenido ayuda ¿Ahora entiendes por qué te han estado tratando como un polluelo inexperto, verdad? Sí Ajá Es muy importante saber colaborar con los demás Creo que ahora entiendo lo que mi papá me ha estado diciendo todo este tiempo Pero dime, ¿cómo acabaste en esta situación exactamente? No creo que te dejaras arrebatar el arco así por las buenas, Tureli Ah, claro La princesa Sí Vi que un monstruo atacaba a la princesa Zelda ¿Cómo? Iba a acudir a su auxilio cuando de pronto se elevó por encima de la enorme nube Al ver eso, me distraje Bajé la guardia y el monstruo aprovechó para arrebatarme el arco ¿Eh? ¿La princesa Zelda ascendió sobre la nube? ¿Cómo es posible? Mmm, me cuesta creer que sea cierto Pero tampoco vamos a descubrir la verdad si nos quedamos aquí charlando Tureli Precisamente Link ha venido a buscar pistas sobre el paradero de la princesa Zelda ¿Podrías ir con él a investigar esa nube a la que dices que se elevó? Eh, pero si hasta ahora lo tenía terminantemente prohibido Recibí un aviso importante antes de venir a tu encuentro Al final parece muy probable que el origen de la ventisca esté en el interior de esa nube Me gustaría echar un vistazo ahí dentro Cuanto antes, pero debido al vendaval es imposible acercarse de los lados Parece que la única estrategia viable sería subir hasta su punto más alto Pero no hay nadie entre los Orni capaz de volar en plena ventisca hasta allá arriba Bueno, hay una excepción, claro Me refiero a ti, Tureli Cuentas con tu fuerza y tu habilidad para crear una corriente de aire a tu antojo ¿Sabes lo que suele decir tu padre? Que cuando comprendas lo importante que es cooperar con tus compañeros Te convertirás en un gran guerrero Orni No puedo creer que eso lo haya dicho él Créelo Y no te preocupes Me encargaré de informarle lo que ha ocurrido aquí Tuve con Link a investigar el origen de la ventisca Y el paradero de la princesa Zelda Dalo por hecho, Link y yo formaremos el mejor de los equipos Link, vayamos primero al lugar donde vi a la princesa Zelda Las islas flotantes que están cerca de la cumbre de Hebra Contamos con ustedes Espérate que aquí habían cositas interesantes, amigo Arco de Halcón, 14 Espérate que tengo Vamos a tirar el arco de soldado Me llevo el de Halcón El de Halcón me imagino que tendrá habilidades extra, ¿no? Exquisito arco elaborado por el maestro arquero Orni Dispara más rápido que un arco normal Por lo que suelen usarlos los guerreros más diestros En combate aéreo Uff, esto para los dragones es brutal, bro De charlas De charlas ¡Ah! Espérate que yo me looteo todo esto Flechas, vale Vamos, pero vamos, ¿pa' dónde? Hay que subir allá, ¿no? ¡Ay, mira qué viento! ¡Ah! Y no lo puede hacer hacia arriba El viento ¡Uh! ¡Un cofrecito! ¿Qué hay? A ver Sable de Sonanio ¡Ahí tenía espacio! ¡Mirá! Vale Ok Seguimos subiendo por aquí Muy bien Muy bien, muy bien Vale, ya hay más enemigos Por lo que veo Y hay incluso golems ¡Uff! El batallón que hay ahí A ver A ver si hay algún golem que tenga Esto como que Como que aguanta muchísimo Ese golem de ahí Nunca había visto uno con ese Vale Nunca había visto un golem Con eso Vale Ayúdame Tú ayúdame, amigo Así que yo con esto no lo voy a matar nunca Mmm Al menos con este Muerto ya, ¿no? Sí Cuerno de golem Cabo Es bueno eso, ¿verdad? ¿No? Cuerno de golem Soldado Vale A estos Les van a dar muchísimo Y Aquí tenemos Un Coloc Viajero El cual vamos a ayudar Inmediatamente Buenas A ver Justo ahí arribita Ajá ¿Y yo cómo subo Este cabrón Para allá? Llega o no Por los pelos Espérate Espérate que me caigo Ah, me estoy cayendo El colo El colo El colo Ahí Vale ¿Esto cómo lo llevamos aquí, amigo? Ahí Es que Vamos a dejarlo aquí Tranquilito Y lo podemos impulsar Incluso creo yo Con Yo creo que así Está bien Un cohetito Entonces Agarramos el cohetito Se lo ponemos al colo Claro Pero el colo El colo Gira, ¿no? Necesitamos algo más Un tablón Voy por un tablón Dame ese tablón, amigo Ahí Ahí Ahí, ¿no? A ver No, amigo A ver ¿Por dónde lo subimos A este? Por aquí, ¿no? Ah, por aquí Puedo subir rapidito Espérate Voy a dejarlo aquí Quieto No se cae No se cae, ¿verdad? Espérate, amigo Cuidado Me tumba el colo Porque Tenemos problemas Se yo, mi hermano No se cae No, lo puedo traer No, lo puedo traer No, no, lo puedo traer No, lo puedo traer No, lo puedo traer También Y no se cae Se cae Ojo No, lo puedo traer No, lo puedo traer No se cae Por aquí creo que había... Bueno, yo no tengo... No, es que esto siempre es alto, ahí no lo vas... Esto siempre es bastante alto. A ver... No tengo aquí en el registro algún dirigible. Dirigibles... No. Dirigibles no. Vale. Por aquí yo había visto... Ah, y aquí... ¿Aquí no tengo? Sí, tengo uno. ¿Qué más tengo? Vale. Con esto. Al fin y al cabo sí me tocó... Sí me tocó matar a estos. ¿Cómo? Me congeló. Sí tengo que matar a estos. Fin de la partida y me pone el letrero azul porque me congelaron. Detalles, detalles, detalles. Detalles. Detalles del videojuegardo. Qué claro. A ver lo... Ah, es que hay dirigibles. Ah, tengo que matar a estos de nuevo. No me quedó guardado el... No. 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 leave. No. No, no. No... No. No vengo a типа. Ah, yo tengo un... Niocéfalo Pero, bro, todos me matan aquí A intentar Todos me matan a ti Pero, eso es Ketchup, Dex Mmm, con eso Está muertísimo Muerto acá, ¿no? Sí Vale Usted no se entera O sea, estamos peleando en toda su cara Y no se entera de nada Bro, qué mazo más malo el que me dice con eso Vale, 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 vale Se volvió loco, se volvió loco ¿Qué te p ellas? ¿Quién así? ¿Qué te pede mesela? ¿Por qué te pude 오� Aquí había uno con un escudo de fuego, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo quedó por ahí? Vale, con esto subimos el colo Tenía que hablarle primero, ¿no? Sí, creo que sí ¿Vale? Peguémoslo aquí En la esquinita Y ahora Aquí tengo que tener Vale Uno de estos Para adentro Muy bien Baja ¿Por qué no sirvió? ¿Por qué no sirvió? Tenemos que acercarnos primero Tenemos que... Bueno, voy a dejar el colo acá abajo Un poquito más cerca de aquí A ver Espérate Espérame ahí Una rueda, ¿verdad? No Tú 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 Puso aquí A ver Se viene Arriba ¡Arriba! ¡No! ¡Y se cae! ¡Qué cabrón, bro! ¡Sí! ¡Ya sé que está ahí arriba! ¡Ya sé que está ahí arriba! ¿Pero cómo hacemos para que...? ¿Qué puedo hacer para dirigir un...? ¡Ah! 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 ¡Claro que por supuesto que Jax! ¡Mmm! ¡Se cae! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que con eso... ...debería de llegar... ...desde aquí mismo, ¿no? A ver... ...no llega, ¿verdad? Muy cortito... Uh, le faltó un poquito, nada más. Creo que con la plataforma del dirigible... ...la tendría. Vale... ...incluso... ...incluso... ...a ver por aquí, ahí... ...no hay más nada, ¿no? ...incluso le voy a poner estos cajones. Hacerlo más largo todavía. Debería... ...debería, ¿no? ...debería poder... ...debería... ...debería... ...de no caerse... ...perfecto. Ahora me traigo el coloc. Ahora me traigo el coloc... ...y... ...dice a los coloc, bro. Hay muy difíciles. A ver, aquí... ...lo voy a pegar... ...aquí un momento... ...para yo montarme. Vale... ...ahora... ...perfecto. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Dónde vas? Pero... ...Link es muy imbécil... ...en serio... ...que sí, amigo... ...Link es imbécil. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy! ¡Muy! ¿Cómo se ve caer el coloc... ...es un héroe... ...muy! ¡Ahí! ¡Muy! 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 Dios, qué difícil ese color. 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 Dios, qué difícil ese color.